Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando un amor se va Así tan fácil Deja un vacío en el corazón Que no se llena con otro amor Así tan fácil Así mi vida se derrumbó Con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y con tu adiós en mi corazón Llevo otra herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va Sale el calor Así mi vida se derrumbó Con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y con tu adiós en mi corazón Llevo otra herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va No hay alegría en mi corazón Ay, no hay alegría en mi corazón Así mi vida se derrumbó con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y con tu adiós en mi corazón llevo otra herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo, no hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va Cuando un amor se va Se va Que como duele, duele que se ponga Se va Me falta todo, no hay alegría en mi corazón Me falta todo, no hay alegría en mi corazón Me falta todo, no hay alegría en mi corazón